¡Bienvenidos a God of War Ragnarok! Sí, más o menos. Atreus, tu decisión de ir a Asgard después de lo que nos ha hecho pasar me resulta incomprensible. Pero espero que al menos hayas vuelto con algo útil. Yo también lo espero. Venga, os enseñaré lo que trama Odín. Esto es lo que más le importa. Más que el mismísimo Ragnarok. Esta máscara. Ah, la máscara que tenía él, ¿eh? ¿La conocéis? Ese trasto es un callejón sin salida. Llevo perdiendo el tiempo con eso desde que le conozco. Y la verdad, creía que los gigantes solo se estaban reviendo de él. Vale, ya. No. Te equivocas, Mimir. La máscara no es falsa. Los gigantes no la hicieron. Y solo algunos la atisbaron en sus visiones. No conocían su origen, pero algunos creían que era una forma de poder contemplar los secretos de la creación. Es un oráculo. Más, mucho más. Imaginaos... Es importante. Es una comunión con una fuente de conocimiento infinito. Odín. Me torturó por esto. ¿Tú qué piensas? ¿Te suena? No. Es una obsesión que nunca compartió conmigo. Pero sí sé esto. Incluso cuando Odín dice la verdad, sus propósitos son traicioneros. En cualquier caso, es un error dejar que nos distraiga. Nos centramos en Heimdall o no. Cambiaremos nuestro destino de otra forma. Entonces me vuelvo a Vanaheim. ¡Hala! Pompete a tu aldea. Si no vamos a luchar contra Odín en su terreno, debería ayudar a mi hermano a plantarle cara. Iremos con ella cuando podamos. Me encanta, Treo, cómo se ríe tú. Me encanta, Treo, cómo se ríe tú. Convertirte en oso por antirante. ¿Me... ¿Me perdonas entonces? Claro. Muy buena Gibson, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No querías hacer daño. Síndry. Vale, mejora disponible para la hacha Leviathan. Perfecto. Aquí estamos dándole al God of War. A ver si... Lo vamos dejando ya finiquitado. Casi, casi, ¿eh? Debemos estar cerca del final. A ver, mejorar hacha. Vale, nivel 5 ya. Perfecto. Perfecto. ¿Podemos mejor darle el pomo que tiene puesto? Sí. Hueso petrificado. Porque la espada del caos que pide. También pide hueso petrificado. Y este... Este es de nivel 4. Es que este es mejor, tío. Aún tiene que implique el estado de quemadura a los enemigos. Y la quemadura abrasadora. Dice que pone las habilidades de ataque de evasión, caos, girato y grasas evasivas. Aumenta el daño en las quemaduras a los enemigos. Ah, vale. Bueno, 18. Y este da vitalidad. Y el otro... Lo único. Fuerza 23. Es que este es casi mejor, diría, ¿no? Pues gato, sí, sí, o sea... Puluhakan Slash. Ah, al Evil West. Sí, el Evil West ya lo he estado viendo yo, ya. Lo que pasa es que el problema es que son muchos juegos. Y además, la semana que viene tenemos el Kalisto Protocol. Y no me da para todos, tío. No, imposible. Ya quisiera también probarlo, pero... Lanzacos de espadas. Yo no sé si voy a ponerme este, eh. ¿Qué creo que te digo? Vamos a ponernos estos. Hermano, antes de ir a ver a Freya, ¿hay algún otro asunto del que quieras ocuparte en otro reino? Seguro que el chaval estará encantado de ayudar. Y este queda. Añade una onda aturdidora al final del combo R1 con hacha. Vale, es que este... Este, a ver. Este es mejor, eh. Este es mejor. Ah, este es el que tengo puesto. Pues este mejor, amor. Vale, perfecto. Y de la lanza... De la lanza... Claro, me pide esto que no tengo tampoco. 22... Nada, vale. Esto nada. Escu 2, de momento nada. Y arcos... Vale. Hay que correr guerra a nivel 1. Y este es el que está a nivel 3. Este podría mejorar al 3. Vale. Este lo voy a mejorar, pero no le voy a poner... Vale. Nada. Armadura, a ver. Cuando tú quieras. La armadura tampoco se puede mejorar. Y de momento tampoco quiero ponerme... Parece que está guapa esta también, eh. Pierdo fuerza. Aumento el daño en cuerpo a cubo de Kratos en función de su ira. Esta está muy bien también. Vale, el sol. Esta ya me la puse, eh. A ver. Aquí está la otra. A ver. No voy a equipar de momento, pero... Así no perderás ninguna parte importante. Perfecto. Lingote asgardiano. Hostia. 2 de 1. A ver esto que pide. Pide el lingote este. Vale. Y aquí, a ver, la del sol... Está aquí. Es que no sé si equiparme... Podría mejorar esta. Esta que ponía. Rúnico y reutilización. Vale. Es que esta es muy buena, tío. Que por eso no quiero... No quiero cambiarla, tío. Voy a subir subiendo la de Manny, eh. Esta es mucho mejor de la que llevamos ahora mismo. Objetos especiales. Encantamientos. Deliquias. Encantamientos. Vale. Es que tampoco me queda ya dinero. No puedo vender nada. Vámonos. Sí. Habilidades. A ver. Hago una habilidad. Ojo. Habilidades sí que tenemos, eh. Papu. Podemos hacer aquí un montón. Podemos poner aquí todo lo que queramos. Detente un instante, das un ataque. Puedo comprarme todas las que quiera y más, tío. Mantén puesta el triángulo mientras recuperas el hecha para activar despertar y descarcha. Vale. Espera, porque tengo de la lanza, tú, es verdad. Ojo. De la lanza puedo mejorar bastante cosita. A ver, estás... Tiene que mantener el reúno para crear otra lanza a un enemigo. Voy a meter este. Vale. Y Atreus. Atreus puede mejorar. A ver. Tiene la probabilidad de contraatacar con un potente disparo. Bueno, voy a poner esta. Aquí, ¿qué tenemos? Tiene la probabilidad de disparar una andanada de fecha hasta que va un ataque. Venga, también. Y esto. Ojo. También. Es también. Las tres ya las tengo todas, tío. Me quedan solo tres. Genial. Oye, espera. Estamos contigo. Venga, vámonos. Vale. Misiones disponibles, instintos y animales y luz de guía. Puse aquí para ver el mapa. Vale. A ver. Tumba de rey. Estás en Midgard. Van Angem. Viaja a Van Angem cuando estés listo. Vale. Esta es la misión principal. Es que, claro. Secundaria. Realmente aquí esto es para el cofre de Odin. Creo que puedo abrir uno. Pero bueno. Tampoco me es necesario ahora. Está el crisol. Y luego tengo aquí un par de mis secundarias. Y aquí otra. Pero es que las secundarias, tío. Hasta ahora creo que solo juguemos una. Que sí que me pareció bastante. Bueno, más que necesaria. Interesante, ¿no? Para saber un poco más lore del juego. Pero bueno. No es más allá de la... No es nada más de la historia. O sea que... Iremos a la principal, ¿eh, gente? Campamento. De Freyr. Ahí iremos. Venga, vamos allá. Es que al final... Quiero centrarme ya en la historia principal. Y terminar el juego, ¿eh? Aún no sé cómo conseguiste que Freyr... Luego ya haremos por qué. Y haremos todo lo que es secundario. Para romper el hechizo de Odin. Una vez libre, aceptó que yo no era su enemigo. También te perdiste algo muy gracioso cuando a Brock lo levantaron por los aires en el campamento de Freyr. ¿Conocisteis a Freyr? ¿Cómo es? Distinto a su hermana. Le falta su convicción. Cierto. Pero le cuesta menos perdonar. Y es un inútil como líder. Pero tiene el corazón adecuado. Te caerá bien. Bueno, ¿qué quieres que te diga? A mí me caía un poco gordo, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bonito! Y... Eh... Mojado. Además de peligroso. ¿Más peligroso que Hel? ¡Y alfa! Sí, que por cierto, aquí no... Allí no fuimos. Y aquí te va a ver... Aquí es verdad que habrá otra secundaria, creo, o algo. Pero bueno, nosotros tenemos que ir a... Tenemos que ir allí, ¿eh? No sé si... Creo que me marca por aquí. ¿Puedo ir por aquí? Ah, bueno, aquí, claro. El campamento está a la derecha. Sin prisa, ¿eh? El chico de Reino Web todos los días. Claro, que aquí atrás no había venido todavía. Aquí estuvimos solos. Vale, ahí está. Qué idea de... Procedente de rocíos del árbol. Al campamento de Frey. Veamos cómo les ha ido a los Vanir en nuestra ausencia. Ojalá Frey ya esté bien. Sabe cuidar de sí misma. Pero igual vamos a ir a verla. Las fuerzas de su hermano no son numerosas. Y estoy en deuda con ella. Ah, mira, que ahora aquí hay un montón de estas cositas, gente. Ahora tenemos lo de la lanza. Ahora, es que en verdad, el guapo de este juego, luego, cuando te pases en la historia principal, es que debe tener una de las cosas para hacer y por descubrir. De todas estas cosas con la lanza y demás. Increíble, ¿eh? Mira, de hecho, allí... Claro, aquí que no podíamos la otra vez... Que hay un cofre. Ahora sí que podremos. Esa es. A ver qué hay en este cofre. A ver qué hay en este cofre. ¿Qué hay en este cofre? ¿Qué hay en este cofre? Es la otra mitad de la semilla a Muspelheim que encontramos. Podemos llevarla a un acceso místico. Tal vez demos con las pruebas de combate de Surtur. ¡Ah, amigo! ¡Ojo! Un favor, ¿no? Viaja al Crisol de Muspelheim. Vale. Es otra secundaria. Es para las pruebas, quizá. ¿Dónde están? Atento. Esto no me gusta, hermano. No. Eso lo iba a decir yo igual. Aquí pasa algo raro, ¿eh? No huele un poco raro aquí. ¡Ojo! ¿Quién es este? ¿Qué es de su tribu? Sí, alquero va a ir. El susto no ha pegado, cabrón. ¿Quién es? Maldito zorro astuto. Casi me alegro de verte y para variar en forma humana. O casi. Creo que te separaron la cabeza del culo. Puede que así aprendas a no ser un salido borrachuzo mentiroso. Tomás, ha quedado gusto, ¿eh? Jajajaja. No sé quién eres. ¿No reconoces tu propia obra? Hildys Bini. ¿Recuerdas cuando conocimos a Freya en el bosque? Cuando yo... Oh... Fue el quien se lo hizo. Muchísimo lo ocurrido. El jabalí de Freya. Soy su consejero. Y amigo. Aconsejaba a los Vanir. Y sí, en mi exilio a Midgar, quedé atrapado en mi forma de jabalí. Y me disparaste. Porque yo se lo dije. Ah, claro. No. Ah, amigo, ya sé. Vale, vale. Ahora me ha venido a la cabeza bien. Me he hecho a mí, a fallo mío. Vanaheim necesita nuestra ayuda. Incluso... La de Mimir. Venid. Pero... A ver dónde apuntas con esto. Con esta forma mi piel no es tan gruesa. Vale. Vámonos. ¿A dónde vamos? Necesito un favor. Os lo explicaré de camino. Pues vamos ya, hombre. Aquí hay que desesperar. Aquí no puedo hacer nada más. Camina con Gils Vinny. Gils Vinny es el primo de Vinicius. Gils Vinny es el primo de Vinicius. ¿Dónde está Freya? Vino aquí a ayudar a su hermano. Lidera la partida de búsqueda de Freyr y Bigbeer. Han caído en manos de los Engeriar. ¿Cómo ha ocurrido? Una emboscada. Su presencia se ha intensificado desde que os fuisteis. Para empeorar las cosas, los lobos celestiales llevan días desaparecidos. O al menos eso creo. Es difícil calcular el tiempo sin una luna en el cielo. No hay luna. Como en su santuario. ¿Su santuario? Es una larga historia. ¿Quieres que los busquemos? Os estaría agradecido. Somos muy pocos. Y nadie mejor para ayudar a Skull y Hattie que otro gigante. Muy bien. No está nada malo. Seguid por aquí y encontraréis su guarida. Buena suerte. Vale. Y la truja es de la profecía. ¿Crees que me habrá perdonado de veras por dispararle? Encuentra Skull y Hattie. Si el viejo gorrino estuviera cabaneado con ti, lo sabrías. ¿Qué pasó entre vosotros dos? Lo normal. Falta de comunicación, lealtades enfrentadas, promesas rotas. Nada que te va a preocuparte. ¿Y esto dónde lleva eso, tío? Tengo curiosidad. La curiosidad está muy bien. Ah, vale. Que si lo estuvimos con la truja, ¿eh? Vale, vale. Cuidado. Bueno, un sentado de estos. ¡Agua! ¡Ese es uno, Patu! ¡Trata de hacer más! ¡Eso! ¡Ha funcionado! ¡Superto! Este va fuerte, ¿eh? Va... Va a muerte. ¡Detrás de ti, hermano! ¡No! ¡Está andando por el culo de la mierda! ¡Ánimo, hermano! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya me he cansado! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No! ¡No maldito! el último enemigo el último está ahí a su barrio si, más o menos ahora que me acuerdo aquí ahora podremos subir arriba por ese cofre verdad que aquí había un cofre que dijimos, no se puede subir a coger ahora igual ya podremos ese de allí ese de allí la cosa es que no sé a ver por dónde seguramente que desde allí podamos subirnos ahora la noquen las está fortaleciendo cuidado a la izquierda si, no abras la boca ahora, ahora acá hay otra estos bichos estos de mierda os va os va os va a explotar lo sé, lo sé flanco derecho queda este todavía vale ahí está, mira por ahí se sube gente lo que decía ayer es que por aquí habría algo vale, ¿y ahora qué? ¿por dónde me subo? por aquí, ¿no? ¿por qué no me deja subir? ¿me está vacilando o qué? porque no hace nada a ver, un segundo ¿y este enemigo? qué cosa más rara este enemigo ha salido así porque sí ahora sí por eso no me dejaba subir ya me está llamando a mí digo, ¿por qué no puedo subir, tío? si he matado todo y ya y es que estaba ese rezagado por ahí no sé dónde vale, hay que ir aquí aquí todo para un puto cofre madre mía, todo lo que hay que hacer para ese maldito cofre de ahí que se supone que es de los gordos de los tochos que probablemente a por más botín, eh exacto vi una forja en el campamento de Freire ¿ha estado Brock ayudándole todo este tiempo? ah, aún no conoces a Lunda una vieja conocida de los hermanos Ultra es la herrera de Freire forza arma ataque el único fuerte a ver potente lanzamiento de hacha que vuelve con un impacto devastador Kratos está totalmente protegido mientras usa el escudo vale es un lanzamiento de hacha potente ¿no? por lo que veo 90 segundos es tipo boomerang 90 segundos tarda 2 de daño 1 de hielo y 3 de aturdir es que este hace mucho y este no está mejor al máximo pero este bueno, es verdad que tarda mucho en reutilizarlo pero es que hace mucho daño por hielo porque congela mucho y hace 2 de daño este hace 2 de daño y está turde más que otra cosa no me agrada mucho prefiero la que tengo ya equipada otra herrera legendaria seguro que sabe muchas historias ten cuidado Atreus ¿qué? ¿por qué? es muy amistosa ah, tonterías el chaval es demasiado joven para su gusto ¿qué? vale, vámonos gente ahora ya habiendo hecho todo esto digamos ahí por aquí ¿sabes chico? esta excursión a Vanaheim significa que ya has visitado los nueve reinos ah pues creo que tienes razón no muchos mortales pueden presumir de semejante hazaña ni muchos dioses ni siquiera tu padre ha pisado aún Asgard y no tengo prisa por hacerlo Kildis Bini dice que tanto Freyr como Bigbeer fueron capturados Bigbeer es el elfo de la luz que quería saber más sobre aquella biblioteca en Alfheim eso es un nerdito exiliado casado con una guerrera Baila aquí tenemos también esto tendrás que prepararle a él lo que pasó pero imagino que su misión con Baila le hecha que seguir por aquí eh bien vista Baila es una elfa oscura sí ala pues ahora tengo más preguntas espero que esté aquí Dios que tal me estoy pegando a este aquí hay más ah está ahí el elfo ese chungo que yo quería coger mi puto cofre y me han dejado entre uno y el otro la casa por barrio listo nada vamos a ver por aquí que coño escucho por ahí tío hay un cofre de estos hostia mira que hay ahí un lobezno de estos chungos ojo estos son duros no te fíes que le voy a meterla al pulpo no la va a reconocer ni su padre a que le he metido a este vale aquí hay una de estas que se supone que tiene que haber otra ah mira ahí hay una vale macho hay que ir más para abajo eh mira hay un cuervo ahí no había visto ya ese cuervo hay que lanzar más para arriba ah un pelín más para arriba más aún ahí está vale y creo que la C no sirve ah si si que sirve vale me falta solo una y creo que está a ver ahí no está pero bueno ahí lo que voy a hacer esto vale voy a lanzar ya ahí no está esta no es porque ya la hemos hecho por aquí no anda ah si está aquí mírala ah vale tenemos que quemarla listo tenemos cofre tenemos cofre amigos un cuerno me faltan tres todavía madre mía casi nada para el cuerpo vámonos a ver noto su presencia ahí arriba debe de ser su cubil con ganas de conocer a Skoll y Hattie a ver me has contado un montón de historias se me hará raro verlos en persona realidad contra leyenda como mínimo debería ser bastante entretenido hombre pues esperemos que sea menos entretenido hostia son ellos eh ahí están los legendarios lobos celestiales la mar de entretenidos como te dije recuerda su santuario no volvieron al cielo hasta que regresó la luna luego persiguieron una flecha por el cielo ya bueno ah vale esta será la escena esa del trailer guau esta parte es super guapa tío por la puta escena esa del trailer que se ve que es claro son ellos ¿no? el cuerpo era la luna robada que pasada vamos a ver una escena creo la más bonita que he visto en un puto juego exacto hay un campamento de guerra en la aldea cercana un fuerte para proteger su botín probaremos allí primero vale aquí es donde hemos tirado eso antes mira aquí he caído no es que sea un ejército aunque Virgir era un soldado que antaño siguió la senda de un viajero imagino que se las apañará bien con esa enorme espada rota un viajero que no quiere matarnos que bien a ver aparta tres a ingerir delante vale se viene y acompaña toma 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 Y ahora, toma a ti Dios, es que ya empieza a hacer unos combos Vale, cuidado Uff, me ha dado, eh Ojo, cuidado con eso Eso duele Dios, boom Guau, guau, guau Que locura, tío Que pasada, tío ¿Has visto eso? Hostia Ojo, cuidado, eh, con esos Son rápidos Apropiado Nueva runa leída Prondosidad Los Banis reconocen la abundancia de su reino Pero la necesidad de describirlo es redundante La belleza de Bananheim habla por sí sola Vale, vamos a seguir Ok Y por aquí Mira cómo se escapa, míralo Sabrán que venimos Sí No me creo que no haya nadie Se esconden No todos los Banir son guerreros como nuestra querida Freya Los que sobrevivieron a la guerra Prefieren esconderse en la selva y usar la naturaleza como escudo ¿Con qué propósito? A ver, yo no vengo a matar a nadie Yo vengo a ver si la profecía de Skully Hattie Es hacer realidad, sin más Ya está Vale, veo que hay que ir a hacerlo de la lanza La lanza la verdad es que tiene mucha utilidad, eh Vale, sigamos Aquí van a salir un montón de enemigos, eh Aquí ya estuvimos, no peleando Sí, 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 ahora me acuerdo Hay que ir de abajo, ¿no? Ahora saldrán todos los enemigos luego Está clarísimo, tío Fíjate tú Tiene una pintaca de emboscada esto Pero yo quiero bajar abajo ¿Cómo bajo así ahí? No podemos llegar desde aquí Cuidado Los míos Estaba clarísimo Me voy a pegar al pulpo a este Toma Toma, 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 toma ¡Ah, por ellos! ¡Toma! 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 ¡Dios! ¡Me encanta! ¡Toma! ¡Jaja! ¡Cómo le he esquivado tú a este! Toma, a tu puta fecha de mierda ¿Por detrás de aquí? ¿A quién? ¿Este? ¿Se ha salvado? Otro menos ¿Dónde están los demás? ¿Ya está? ¡Qué parry le he metido a este, tú! Menudo parry le he metido, chaval, a este No lo he visto ni venir Vale, vienen más, ¿eh? ¿Se ha salvado por ahí? ¡Que venga, que venga! ¡Que venga, que venga! ¡Dios mío a este! ¡Se lo hay pagado! ¡Toma! ¡Dios! ¡Los estoy reventando, eh! ¡Cuidado, hermano! ¡Estás cubierto de Pyfrost! ¡No pasa nada! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Nada! ¡Lo estamos apalizando! ¡Otro, eh, Ingerial! ¡Vale! ¡Quierta! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Auta! ¿Qué atrás de ti? Ojo ¡No! Me la lian Que hay demasiado Fuglia Y ahora están empezándose a poner Van súper rápido Los cabrones Ahí sacan los lobos Saca los lobos Ese es súper duro Este aún Luego el que queda vivo Vale, eso ya queda más duro Este, este Bueno, tampoco es tan duro Upa, si me pilla Esa me destroza Dale, dale, treos Vale Esperemos que es tomarme las fuerzas de Odín Al menos temporalmente No creo que Asgard vaya a quedar pronto sin soldados Exacto Bueno, está guapa, eh La La pelea aquí con todos estos cabronazos ¿Y para bajar aquí abajo? ¿Por dónde aquí? ¿Por aquí? Sí, por aquí ¿Estamos listos para poner la luna en su sitio? Pues sí Sí Eso suena muy raro Pues sí, suena muy raro Pero hay que poner la luna en su sitio ¡Eh! ¡Hombre! ¡Rápido! ¡Que se escapa! ¡Se ha llevado! ¡Vamos! ¡Babadita ladrona! ¿Está emboscada? Eso sí, que no me lo esperaba ¡Auca! ¡Vamos! No son muy duros estos, eh Tampoco Tampoco Hay que Rápido Hay que cruzar Esto es súper Grande esto ¿Por dónde hay que ir? ¿Y aquí qué? Aquí no hay nada Muy buena la musiquita, eh ¿Por dónde hay que ir? ¡Atreus! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué guapo, eh! ¡Allí! ¡Vale! ¡Sube por la catarata! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡El tío va para abajo, ese! ¡Otro muerto! Los dos para abajo Vale, ¿y ahora qué? Otra emboscada ¿De verdad? A la tercera va la vencida No son muy listos Escuchad Eso es verdad Muy listos los que sean, ¿no? ¿Se puede saber ¿Qué estamos haciendo? Todo esto El tonto Estamos haciendo Hijo La verdad que estamos haciendo el tonto ¿Para dónde hay que ir? ¿Para abajo? Ya ¿Para dónde hay que ir, gente? Es ayudar A nuestros aliados ¡Ah! Que se puede subir por ahí arriba ¡Calla, calla! No es por aquí El ladrón ha ido hacia el cielo Sí, ya lo veo ya Hacia el cielo Sí, sí No, coño Que había un camino hacia ahí Me ha extrañado Porque ese camino no iba a ninguna parte Por aquí Curioso eso, ¿no? Hasta que me he dado cuenta Que ateros tiraba por ahí Digo, ¿qué pasa con el niño? No quiere ir ¿Pero dónde voy yo? Que resulta ¡Ah! Estamos yendo hacia arriba Y aquí es por donde bajémoslo otra vez O sea Aquí con Freya bajemos hacia abajo ¡Hostia! ¡Cuidado! Detrás de ti ¡Cuidado! Hay que matar a ese primero A este pesado ¡Un rayo! ¡Tiene! ¡Hostia! ¡Que me ha tirado! ¡Auca! ¡Ahí va! ¡A la derecha! Vale, este está muerto ¡Vale! ¡Vamos atentos, eh! ¡Temos que ir a por este dicho ya! Vale, ya le afectará bastante Ahí, ahí, comprado ¡Ah! ¡Ahí, ahí! ¡Va, qué! ¡Defente! ¡Defente que voy! ¡Defente, carlón! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué bueno, chaval! ¡Giberno! Tan majestuoso como peligroso El Giberno no pertenece a la familia de los dragones Sí, ese... Originalmente fue los Bannys quienes domaron a los Gibernos en un momento dado Tanto era así que los Eingrack de Odín decidieron replicarlo y esclavizaron a los Gibernos de Bannanheim Claro, por eso tienen... Tienen este ataque de rayo, ¿no? Vale Bueno, ¿y yo por dónde tengo que tirar ahora? Por ahí hay un camino Bueno, por aquí es No me marca por aquí Ah, tengo que recoger esto, ¿no? Claro, que ha soltado el... Aquí hace frío El cabronazo ese Vale, vuelve con Skull y Hattie Ahora sí que tenemos que volver, ¿eh? Con los lobos Probablemente veamos la escena esa chupa chula 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 ahora, ¿eh? Vale, o sea, van a venir más a atacar Me gusta pelear demasiado, tío Las preguntas del chico son razonables Mientras Atreus viva Me da igual Vale, sigue ahí, ¿eh? A ver qué pasa Vamos allá Guau, qué guapo, tío Guau, vamos a ver la pedazo de escena esa hora, tío Qué locura, tío Qué locurón Es como en su santuario Qué pasada Vaya locura, ¿eh, tío? Sí, hago esto El destino solo te nublas y le dejas Hazlo porque es necesario No porque está escrito Síguela Síguela Guau Qué pasada Es increíble, tío Qué bonito es este juego, tío Tienen un regalo para nosotros Un modo de llamarlos cuando los necesitemos Parece que quieren que nos hemos en uno de los altares Puede que Freya lo sepa Vamos, que nos acaban de dar la clave para cambiar el tiempo Hoy nos ha cundido el día Podemos volver donde Gildisvini y contarle todo esto, ¿no? Sí Volvamos al campamento Pues sí Habré que volver ahí, ¿eh? Cuidado Ojo que tengo atrás también A ver Ala, congelado todo Ala, izquierda Ahora me toca a mí Salida, cabrón No le he dado, ¿eh? ¡Auta! ¡Dios! ¡Ahí va! ¿Qué ha sido? ¿Se había una planta ahí? ¿O qué, tío? Ah, la puta mierda esta Vale La puta planta venenosa, tío ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dios! ¿De qué putas buenas que son estas ejecuciones, tío? No será necesario. ¡Hostia! ¡Ahí dos! ¡Hostia, no drepies! ¡Auca! La puta que me parió. ¡Ah, ese mete al agua! ¡Genial! ¡Auca! ¡Dios! Me ha caigado así, ¿o? ¡Dios, qué locurón! ¡Uno muerto! ¡Ah, por el segundo! ¡Qué poco asloás primero, tío! Bueno, tengo mucha vida, ¿eh? Bueno, bueno, vamos bien, vamos bien. Ahí se viene para aquí el carón. ¡Ah, mira! ¡Le estoy dando desde aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ya está ahí en ese lado! ¡Vamos, dale! ¡Vale! ¡Estás bien, hermano! Estoy bien, estoy bien, pero estoy preocupado porque le queda muy poca vida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Muere, cabrón! ¡Ven a partir la mandíbula! ¡Toma, toma, toma! Ahí está. Trabajo en equipo. Increíble, chaval. Creo que les gusta el igros. Sí, sí. Está súper guapa, ¿eh? El combate este. Ataque único fuerte de la lanza, ¿no es este? Ojo, el primer ataque es único. Eh, potente. Artillería de los antiguos. Lanza a Drawni por los aires y caen lanzas que se multiplican. ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapa tú esta, tú! ¡Me encanta! Mejorada ya ni te digo. Me lo equipo. Lo que pasa es que no puedo mejorarlo todavía. Pero, ojo, qué guapo, ¿eh? Esta habilidad fuerte. Vale. Tenemos que regresar. ¿Podemos ir por aquí? Por aquí podemos subir otra vez. Podemos cruzar por ahí arriba. Tenemos que ir por aquí sí o sí, ¿no? Vamos, que por aquí... Exacto. Hemos venido a ayudar a Freya. No nos iremos sin rescatar a su hermano y al elfo. Freya no se le está. Vale, ojo con eso. ¿Eso qué es? No son las lamparillas esas. Vale, vale. Los atajos, al saber. Sí, padre. De ojito porque... Puedes, puedes, puedes encontrarte con cualquier... Cualquier enemigo, ¿eh? Ya has visto que... ¿Lo qué? ¡Alta, coño! Hija de puta, esa me ha reventado la cara. ¿Aquí qué es lo que hay, tú? A ver. ¿Qué puedes ir por aquí, por ahí? ¿O cómo va? Es lo mismo, ¿no? Si por aquí podías ir... Sí, ese mismo camino. Mira, hay un cuervo ahí. No lo había visto, tú. Mira, ya tengo para otro cofre. Me parece, ¿no? Los cuervos no... No me estás... No me estás fijando mucho hasta ahora, ¿eh? En plan... Buscándolos como... Como un loco. Los que he ido viendo los he ido destrozando y ya. ¿Y ese? Ah, esa carita arrugada es de Elka. Es un asabueso sangrienta. Una raza muy apreciada por la precisión con la que siguen un rastro. Te encantará. ¿Qué coño es eso, tío? Es un perro, ¿no? Kratos, Atreus. Ah, mira. Ahí está Freya. Pues sí. Gracias por venir. Bigbeer aprovechó la distracción para huir. ¿Y qué hay de tu hermano? Ahora sabemos dónde lo retienen. Baila ya ha preparado los explosivos. Si estáis conmigo, podemos partir en cuanto os preparéis. Vale. Sí, sí. Me vendría bien tener otro metamorfo. Ve con él, Atreus. Yo ayudaré a Freya. Sí, padre. A ver, hola. Even los 2016! Los controllersonús. Strwy transfer Washington. Los co gedkonaninos. Todos los画anchcinitos. Los tres términos. Los vajos. Qué Teh. ¡No hay.